Buenas, buenas, ¿cómo andan? Otro videíto en el canal de RankingMotor1 y bueno, verán que no estoy en un autódromo, más precisamente en el Galvez, porque estamos en un campo Carlos Cristófalo está probando la Ford Ranger Raptor, una de las novedades de este año y bueno, nos invitó a comer un asado y dijimos, bueno, está la Raptor, hagamos un videíto, grabemos esto va a ser un contacto porque luego la probaré en el autódromo pero bueno, les quiero mostrar, la estuve manejando y ahora les estamos haciendo unas imágenes miren lo lindo que anda Nuestros Autos es el sitio que reúne las mejores oportunidades para la compra de vehículos nuevos y usados Conocé las exclusivas ofertas de las agencias y concesionarias asociadas a la Cámara del Comercio Automotor Nuestrosautos.com.ar Encontra el auto que buscás Buenas Buenas, buenas, buenas Buenas Acá no hay paranquita para ir para adelante, no? No, todo eléctrico Todo eléctrico Cheeee ¿Qué hago? Eh, paranquita de cambios, ponelo en drive, tienes un botoncito para moverla y vamos saliendo para allá Ok Ojo, es muy alta, así que las ramas bajas, esquíbalas Están bien sentados todos con cinto Buenísimo ¿Esto podés dejarlo trasera o siempre es 4x4? Eh, lo podés dejar en tracción trasera Bueno, acá ya podés empezar a acelerar hasta aquella tranquera, ves? Ok Estás en el modo normal Bien Qué lindo suena Y el normal es el más silencioso de todos Ah, bueno Y ni se siente, yo recibí este camino con mi Modesta Kangoo Sí, fue en cualquiera de los dos Está bien Pero, acá ni te das cuenta del terreno Claro Estás en el modo baja, que es el más picante y va a sonar más Ok ¿Le doy? Sí, le podés dar Me da miedo acelerar ¿Viste? Lo que queda es súper nerviosa Es la chata más nerviosa, mucho más nerviosa que la F-150 La Raptor Qué cosa divina Súper nerviosa Sí, además este camino tiene algunos bumps Acá en el Jacinto Campos la usa para probar amortiguadores No sé si voy a tener ganas de comer Hay cordero Hay cordero y estoy con el fuego prendido desde las 8 de la mañana Así que más vale que te lo comas Nafta hay Tenemos medio tango Ok Miren como pega Lo hacen tercera y quinta No sé por qué pega esos y está muy bueno que sentí también porque está todo cerca también peor recién veníamos a 100 y parece más de 100 que venís también por el terreno super irregular acá vialidad nacional pero nada son caminos rurales claro camino rural de argentina sino de pozos que cuando llueve se llena de barro se rompe con guillones ideal para esta charla esa fila de árboles vamos a volar a la derecha así que le puedes dar hasta ahí a mí me gusta mucho más y por esto porque me manejando en este tipo de caminos este se puede hacer a 120 es mi primera vez manejando algo así quiero que no sea la última esto es adictivo es increíble quién no quiere una chata de estas ya que le he estado en la derecha ya que le he estado en la derecha es una enfermedad esto podés estar todo el día viste dame nafta y listo y listo no para tomar curvas se la puede poner mal el cuore esportivo de culi jajajaja bueno esto no figura ni siquiera en el manual del auto lo descubrimos con vito viendo un video de un inglés que lo hizo en asfalto en asfalto comés todos los neumáticos los destrozás acá en tierra no pasa nada está todo bien lo vamos a poner ahí la puñozada de la tierra las ruedas derechitas bueno y esto es así modo baja que ya esté seleccionado vamos a desconectar el control de estabilidad por completo mantenga para desactivar advanced track resetting está totalmente desconectado y ahora qué pasa estamos en el modo baja pero el modo baja sale ese cartelito el modo baja es 4x4 el truco es que vos apretes acá y te lo pone en 4x2 solo tracción trasera ahí va eh bueno agárrense agárrense yo estoy haciendo lo que no hay que hacer nunca pisar el freno con el pie izquierdo ajá y voy a acelerar a fondo con el derecho ajá en el momento van a empezar a patinar las ruedas traseras porque tienen solo tracción trasera pero van a estar frenadas las delanteras ok en un momento se va a soltar el freno y va a salir disparado de la chata ok ahí vamos eh no sale descontrolada sale no sale descontrolada no, que increíble hermoso hermoso te sirve si tenés que hacer un pozo lo hacés con eso buscas agua hay gente que ha encontrado agua y petróleo si incluso al ser más chica que la F-150 me imagino que es más ágil es mucho más nerviosa claramente más nerviosa es un auto de rally súper nervioso picante la F-150 es más espectacular es más cómoda el habitáculo es más grande es más pesada eh ideal para hacer viajes largos esto es un auto de rally esto es para hacer lo que estuvimos haciendo ahora claro haganlo siempre en donde estábamos nosotros estamos en el campo de Jacinto terreno privado no estamos molestando a nadie eh todos con cinturones de seguridad y divertite si te compras esta chata es para hacer esto no es para ir a Pinamar no es para andar por la ciudad ambiente seguro ambiente seguro en un lugar cerrado eh y nada divertite vamos a comer hay cordero ok vamos a les voy a mostrar el cordero vegano por favor esta parte saltenla del video bueno y esta es la otra razón por la que vinimos al campo de Jacinto un cordero eh que bueno ayer pasó a mejor vida y en un reto degustaremos y más tarde voy a manejar de nuevo porque anda demasiado bien esa camioneta jajaja jajaja Bueno, cerramos acá el video de la Ranger Raptor Divertidísima Lo que más me gustó es lo que suena Suena casi que más que el Mustang V8 Hermosa, hermosa No veo la hora de que llegue al Autódromo de Buenos Aires Y le cronometremos el tiempo a ver qué hace Y bueno, espero que este video les haya gustado Si así fue, se pueden suscribir, darle like, compartir Que todo eso nos ayuda Y bueno, nos veremos en el próximo Saludos a todos Nuestros Autos Es el sitio que reúne las mejores oportunidades Para la compra de vehículos nuevos y usados Conocé las exclusivas ofertas de las agencias y concesionarias Asociadas a la Cámara del Comercio Automotor Nuestrosautos.com.ar Encontra el auto que buscás Asociadas a la Cámara del Comercio Automotor 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 Asociadas a la Cámara del Comercio Automotor